De Mañana De Mañana No, lo que pasa es que la pantalla tiene problemas Ah, aunque yo soy prieto Mira, mira Tú sabes que Federico y yo fuimos mutuales en Arenoso Él era el médico del lugar y yo el fiscal Imagínate tú, qué pareja Ángel Bueno, buenos días, gracias a ustedes Carolina, Amado Francis Gracias por esta oportunidad Tanto a mí como a Fermín Ya Fermín tendrá la oportunidad de dar las gracias también Y bueno Tras cámara, antes de iniciar Hablaba con Francis De que Primero, mandarle mis saludos a su madre Gracias Que yo sé que el día que me vea Me va a rellenar como una longaniza Pero Realmente ahora con esta situación del COVID Y todas las otras cosas Hubo dos cosas que yo no pude estar Cerca de ustedes Gracias, gracias Que fue por tato Y bueno Ahora que tú me dices que ella tuvo también Posiblemente padeció un COVID asintomático Pero Hay que mantener el distanciamiento Porque hay que evitar Exponernos mucho Y nada Y recordarle a ustedes que este es el mes mundial del cáncer de mama Sí Que hagan Un poquito de hincapié durante este mes Claro Yo sé que ustedes lo hacen Sí, sí Para salvar vidas Y que nada más no le da a las mujeres También a los hombres Aunque una proporción muy, muy, muy ínfima Y es peor en el de los hombres que el de las mujeres De hecho, Telenor tiene cada año para esta fecha Un programa especial que se transmite por Algunos de los canales nuestros Telenor siempre está pendiente de estos temas Bueno Después del introito Fermín dará su saludo Buenos días, Fermín Bienvenido al espacio Buenos días Buenos días Feliz y contento de poder estar aquí en este espacio Soy un fiel seguidor de este programa Todos los días Diste que era fan de Carolina No Lo que pasa es que aparte Aparte de seguidor del programa Soy seguidor de Carolina Fermín, qué bueno tenerte aquí Sí, encantadísimo yo de poder estar aquí Acompañando al doctor Garabó Para dar algunas declaraciones Ángel, el doctor Rodríguez Actual director regional de SNS Dice que encontró muchas irregularidades Deudas y cosas por el destino Ya tú conoces la información Porque incluso nosotros Logramos el feedback tuyo Cuando se produjo En el mismo momento En que se produjo la denuncia ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es tu visión De la denuncia? ¿Cómo quedó el SNS Cuando tú te fuiste? Mira Ustedes saben que La gestión que encabezamos Ha sido una de las gestiones más largas Que se ha producido En el servicio regional de salud Ok Entonces Aunque nosotros salimos en marzo El 25 de marzo Yo salí de la regional Ya quejado de los síntomas Del coronavirus Como todos saben El 27 Vino una ambulancia de Santo Domingo Y nos recogió a mi esposa y a mí Y nos trancaron 12 días Yo digo que nos trancaron 12 días En el hospital de las fuerzas armadas De la fuerza aérea Tres días después Se produce mi sustitución Estando yo Todavía en hospitalización ¿Se te violaron derechos? Bueno Pero fue una decisión Que tomaron las altas instancias Y yo no voy a discutir Por un puesto Por enfermedad Ni por una enfermedad tampoco Que yo no sabía Si iba a salir del hospital vivo o no O si mi esposa iba a salir Del hospital Porque nosotros lo que veíamos Eran muchos muertos diarios Desde la habitación Nada más veíamos El carro fúnebre abajo Nosotros estábamos en un cuarto piso Dios Cada vez que llegaba un carro fúnebre Yo decía a mi esposa Dios mío No permita que caigamos en intensivo Porque casi nadie salía de intensivo En esa época La cuestión es que Tuvimos allá Regresamos aquí Y tiene el tiempo reglamentario De hacerte todas tus pruebas Cuando las pruebas me dieron negativas Yo escribo Un whatsapp Al incumbente en Santo Domingo Diciéndole Tengo todas mis pruebas negativas ¿Cuál es mi estatus? Porque como ya Habían puesto a La otra persona en mi puesto ¿Cuál es mi estatus? La respuesta que recibo Es un mutismo O sea No se me responde Silencio administrativo Me quedé Tranquilo Me quedé en mi casa Luego yo conversé Con alguien del servicio Y le dije Mira Porque nadie tampoco Me daba información En Santo Domingo Parece que todo el mundo No quería dar ninguna información Yo llamo a Recursos Humanos En Santo Domingo Y le digo Bueno yo estoy pensando En entregar Lo que es el vehículo La flota Y las pocas pertenencias Que tengo de la regional Y la encargada En ese momento Me dice Entrégalo Entregue Con una carta Que envié El día 15 de abril Del 2020 A la Doctora que estaba Como Ya ocupando mis funciones Que en inicio Se decía Que era interina Bueno y luego pasó A hacer definitivo El reemplazo Le mando una comunicación Entregándole la Yipeta Con su número De chasis Porque esa fue otra cuestión Que hoy en estos días En un noticiero interactivo Que Dijeron Que tuvieron que mandar A recoger las yipetas A mi casa No fue ningún guardia Ni fue nadie A recoger nada Yo la envié Y llamé Que fuera alguien De la regional El encargado de transportación A buscarla a mi casa Con una correspondencia Que está sellada Y firmada Por la regional Entregaba todo Y decía Que una laptop De trabajo personal Que teníamos Como director No la entregaba Porque en diciembre En el repositorio Del año Que hicimos En la ciudad ganadera La yipeta mía Fue violada Y se robaron La laptop Yo puse la Denuncia Y todas las cosas En la policía Que tiene su documento No sé Que buscaban Con la laptop Pero tampoco Creo que se hizo Ninguna investigación Ni rastrearon La serie De la computadora Ahí estaba Toda la mayoría De las informaciones Que se manejaban De la regional No mía No me interesa En una computadora Bueno La cuestión es Que entregué eso Y decía Que no entregaba La regional Formalmente Porque habían ido Y ocupado Y violentado Mi oficina Y yo no tenía Nada allá Que ir a buscar Entregar nada allá Pero sí Que el equipo Que me seguía Tenía todo En orden Y era el equipo Con el que tenía Que seguirse trabajando Entregamos eso De marzo A agosto Pues no me corresponde A mí nada Pero de marzo Hacia atrás Marzo 2020 Enero 2015 Si me corresponde A mí Lo único Que yo tengo Para decirle A ustedes Toda información Financiera O cualquier índole Está colgada En la oficina De libre acceso A la información Nosotros éramos Una de las pocas Oficinas nacionales Que tenía una oficina De libre acceso A la información Todo lo que son Los procesos Compras Pagos Lo que sea Todo está Bajo la fiscalización De la Contraloría Nacional De la República Porque somos De las pocas Oficinas regionales Que tiene una Contraloría Y que los pagos Tienen que pasar Obligatoriamente Por ahí Para que Los certifiquen Todos los que son Procesos de compra Están ajustados A la ley de compra Y contratación Están colgados En el portal Todos los estados Financieros De lo que Fermín Le hablará Y lo Lo de la deuda Y pago Capacidad de pago Hasta marzo Fermín los tiene Y lo tenemos todos Entonces Hay varias cosas Que se dijeron En esa rueda de prensa Que Como la plantilla vehicular Plantas Y compañeras de apariciones Que Si ustedes me dejan hablar Yo le doy poco tiempo A ustedes Ya veo No porque Ha detallado Un informe Pormenorizado De tu gestión Ahora bien Yéndonos a lo que dice El doctor Rodríguez Encuentra 40 personas Nombradas Que no trabajaban Y de las cuales Habían Otras Que Cobraban Estando fallecida Y se refirió Al final De una contratación De una planta eléctrica Que se utilizó Para el Aislamiento Y que Estaba En un valor De 10 mil pesos Y que finalmente En septiembre Se rescindió Ese contrato Y que luego Se encontró Era un No era una compra Era entonces un alquiler No era una renta Por obligación Porque eso no tenía Servicio de energía Sino que Y se necesitaba Fijo Para poder tener El centro de aislamiento Que fue la mejor decisión Vamos a la pregunta Entonces Que luego Al final Se consigue Un contrato De 4 mil 500 pesos diarios Es decir Aquel era de 10 mil Peso diario Como dejando entrever De que había una Algo por ahí Que lo utilizaban Como Como mecanismo De hurtar Una proporción En base a ese alquiler Eso es lo que él dijo Bien Entonces Esa parte Es la que más resalta De esta entrevista O de esto que él ofrece Como que encontró Y estaba colgado En el diario libre Bien Pero fíjate Cuando uno hace denuncias Debe hacerlas Responsablemente Y debe Señalar Posibles Responsables ¿En qué época Se alquiló Esa Esa planta? Es lo primero Segundo El centro de Guisa No estaba Aperturado A marzo Del 2020 O sea En mi gestión No se contrata Planta Para Guisa Porque yo no estaba Allá en la regional El centro COVID Se abre Después de marzo Porque hasta marzo Se estaban manejando En el hospital San Vicente de Paul Así es Yo no tengo respuesta Para esa parte Porque no corresponde A mi gestión Yo no sé Cuál fue el proceso Ahora entiendo Que cuando hay una emergencia A veces hay procesos Que se pueden Sobre eso Ahora si fue antes Administrador En el caso En el caso de Fermín De la SNS Aquí en la provincia A nivel regional Regional Tenemos la información De que cuando Garabó sale Queda una cantidad De dinero En la institución No tengo el monto Ustedes nos aclararán Correcto 38 millones 38 millones 37 Entonces cuando entra El nuevo director Dice que no hay nada De este dinero Y una deuda Sabemos que hubo un lapso En el que ustedes No estuvieron ¿Qué nos puede decir Al respecto De cuando salen Lo que dejan Hay una parte Que se escapa De la mano de ustedes Que cuando ya Garabó No está Si es correcto Dándole continuidad A las explicaciones Que daba el doctor Garabó Al momento De la salida Del doctor Garabó Nadie se preparó ¿Verdad? Para fines de preparar Un informe Pormenorizado Como mandan las reglas De dejar todo documentado Para fines de entregar A la nueva administración Pero Si La institución En la que nosotros Laborábamos Pues Tenía sus procesos Bien definidos Y Se cuelgan Cada mes Los estados financieros En la institución Y ese documento Es el que nos va a hablar A nosotros Si ciertamente Es así o no Porque en el estado De situación Se contemplan Todos los que son Los activos Los pasivos Y el patrimonio De la institución Entonces nosotros Trajimos por aquí El estado de situación Al mes de marzo Al último día Del mes de marzo Que me lo pueden Enfocar aquí Y ahí Se refleja Se refleja Que monto Había disponible De efectivo En las cuentas De banco Ahí está el sello Ahí están Ahí están las firmas De la gerente Financiera Y la contadora Que son las personas Que preparan Estos estados Esos documentos Están disponibles En el portal De transparencia De la institución O sea que Cualquier ciudadano Puede buscarlo El efectivo Está en la parte De arriba A mano derecha La primera La primera Partida Mano derecha Entonces Ese era el monto Que teníamos disponible Al momento De la salida nuestra Mi renuncia Porque yo solamente Duré con la doctora Varga 15 días Por distintas razones Entre ella Un proceso Que se me estaba obligando A que yo ejecutara Violatorio a la ley Y yo Preferí ¿Puedes decirnos Cuál era ese proceso? Debe ser público Era un proceso Que se estaba Ejecutando Para fines de Colocar un oxígeno O unos Instrumentos de oxígeno En el centro de Guisa Cuando yo Pronuncio mi renuncia Yo tenía que renunciar Necesariamente Porque fui electo Ya fui electo regidor Pero tuve que hacerlo Antes de tiempo Por esas razones Entonces El proceso incluso Está dentro De las órdenes De compra Del mes de abril En la El día 20 Específicamente El día 20 El día 20 El proceso de compra De un ventilador No son un ventilador Son unos Unos equipos Que se necesitaban Para oxígeno Porque Se me decía Que había un estado De excepción Y que se podía comprar De manera directa Pero ese estado De excepción De acuerdo a un decreto Emitido por el presidente Contemplaba Que habían varias instituciones Que estaban Incluidas dentro De ese estado De excepción Pero Por ejemplo El ministerio de obras Públicas O ISHOE Estaban autorizados A estado de excepción Para fines de obras Nosotros como servicios Regional de salud No podíamos salir A comprar O a adjudicar Un proceso de obras De ingeniería civil Correcto Porque esa no es Nuestra área Ahora si teníamos Que comprar medicamentos En ese estado De excepción Ya si estábamos Autorizados En el caso De ellos Si estaban Autorizados Para fines De infraestructura Hospitalaria Así mismo Lo establece El decreto Entonces Nosotros Renunciamos Y le dejamos El barco A ellos Porque Debo de aclarar Que Inmediatamente Llega Esa persona Como directora Regional Al otro día Se presenta También Quien fue El administrador Que me sucedió A mi Pedro Pablo Durán Sin tener Ninguna condición Ningún nombramiento En la mano Pero él llega En la condición De que él fue A ayudar A la doctora Varga Para asesorarla En términos administrativos Entonces Yo dije Pero ven acá Pero yo tengo aquí Ya siete años Nunca he necesitado Un asesor Las cosas Se han ido Resolviendo Paulatinamente Como es que Este señor llega De la noche a la mañana A darnos orientaciones De como yo debo De pasarle la información A la directora Entonces Ese documento Es el documento Está al 31 de marzo Está al 31 de marzo Pero Ya tú ya eras electo ahí Es correcto Sí porque fue el 15 Correcto No el día El 15 de marzo Exacto Correcto Correctamente Pero adicional a eso No había tomado posesión No había tomado posesión Pero ya era un electo Ya yo era electo Se iba Que debía de renunciar Yo tomé posesión El día 24 de abril Correcto Pero Adicional a eso Que es lo que quiero Llamar la atención Teníamos 37 millones de pesos Ahí verdad que sí Pero en el tiempo Que pasó Desde cuando ella llegó Y el administrador Desde que ellos llegaron Hasta cuando salieron Adicional a eso Recibieron unos 44 millones de pesos 44 millones 173 126 pesos Exactamente Recibieron Desde abril Mayo Junio Julio Y agosto También está Corgado eso En la página Del servicio regional De salud Lo que quiere decir Que tenían disponible Uno 80 y tantos millones De pesos Si a esa partida Yo les resto Lo que ellos están publicando Como que dejaron De monto final Entonces quiere decir Que ejecutaron Ejecutaron O sea Se invirtió Unos 52 millones 339 270 Que es Lo que hay que investigar Cuál fue esa ejecución En qué se ejecutó Porque quisieron decir Que ya estaban en emergencia Si Ya estaban en emergencia Porque el 31 No se había producido Todo lo que No, no, no Todo lo que se manejó Ya fue en el estado de emergencia Porque ellos llegaron Ellos llegaron En el estado de emergencia La idea Fermín Y Ángel Es que Las denuncias Que hace La actual incumbente Tiene obligatoriamente Que referirse Exclusivamente A la A la gestión A la gestión De la doctora Vargas A la doctora Vargas Y a la gestión Porque al momento En que ustedes salieron Sobre todo Cuando salió El doctor Garabó El asunto estaba En estas condiciones Correctamente Pero decir Algo En las declaraciones Que dio El ex administrador Dijo que Él dejaba Compromisos Que incluso Eran de la gestión Pasada El doctor Garabó Y este estado De situación Muestra Cuál Cuál eran los compromisos Nosotros teníamos 37 millones de pesos Y solamente debíamos 17 millones de pesos En el momento Que ustedes En el momento Que salimos O sea En materia financiera Esto quiere decir Que nosotros Es decir Que hay una ausencia De la De la Vamos a dejar Que concluya Desde la Directora Que entregó Es interesante Lo que tú Ibas a concluir Si En términos Financieros Quiere decir Esto Que el margen De solvencia Que tenía La institución Estaba por encima De un 2 Que quiere decir Esto Que nosotros Pagábamos Más de 2 veces Lo que nosotros Teníamos Como deuda Eso quiere decir Que una Economía Muy sana Muy sana Es más Estábamos Sobrepasados De acuerdo A lo que mandan Los indicadores Financieros Entonces no entiendo Cómo es que Él dice Que compromisos De lo que Él está entregando Que entregó Más deuda Y menos efectivo Que compromisos De lo que Él estaba entregando Son de la gestión De nosotros O sea Esa parte De que tú Mencionas De la planta De que no Habían vehículos De que El primer nivel De atención Está debaratado Son responsabilidades Que ellos Deben darle respuesta Porque ellos Se dedicaron Solamente A tratar El tema Del COVID Pero La regional de salud Nada más no es COVID La regional de salud Es todo lo que comprende El primer nivel De atención Segundo nivel Y tercer nivel Entonces ellos Como gerente Dejaron Que un árbol Le tapara el bosque Fermín ¿Qué ustedes Plantean? O sea ¿Qué va a seguir Con esto? ¿Van a interponer Algún tipo de demanda? O sea ¿Lo van a llevar A los tribunales? ¿Lo están acusando A ustedes De algo que ustedes Documentan Que no Es así? ¿Qué procede? ¿Qué harán ustedes Como ex representantes De esa institución? Bueno En nuestro caso Yo creo que no aplica Llevar esto A la Porque ellos A mí particularmente No me han mencionado Simplemente Nosotros estamos Por aquí Aclarando La situación Aconsejando Al doctor Rodríguez A que Estas informaciones Están colgadas En el portal Que puede También analizarla Yo de hecho Me le puse A la orden Para cualquier Información Que él necesitara Yo tengo Muchísimas Informaciones En casa Que puedo Suministrárselas O sea Porque no es un asunto Ahora de partido Es un asunto De cumplir Con un principio Que establece La constitución De continuidad De estado Garabón Sí En una ocasión En la declaración De él Mencionó mi nombre Porque él se refería Bueno A las gestiones Y al final Los periodistas ¿Cuál es gestión? Bueno La doctora Garabón Y la doctora Vargas Pero básicamente La doctora Garabón Por ser la más larga ¿Verdad? Se olvidó De las otras partes Yo creo que Él necesita Un mejor Asesoramiento De todo lo que es El tema De la De la región Mira Para la hoja de la vida Las dos Personas Que me sustituyeron Que me precedieron En el puesto Son ex Alumnos míos Ay que bueno Sí Fueron ex alumnos En las aulas Y yo fui su decano Por todo el tiempo Que duraron Las universidades Sea así Ellos me conocen Muy bien Y yo los conozco Muy bien Yo creo que El doctor Rodríguez Debió haber Llamado Si la gestión Nuestra era la más larga Como nosotros No la entregamos Porque yo Le podemos entregar Marzo hacia atrás Era documentarse Los asesores Que tiene Debe evaluar Qué tipos de asesores Tiene Para cuando le brindan Unos datos Él pueda analizar Los datos Y al analizar Los datos Pueda tener Conclusiones certeras No ver datos fríos Por verlos Sino analizar Sino analizar Los datos Que le sirven Mira yo quiero Dame algo Francia Escúsenme La saliente Dice Que ya no recibió Vehículos Y esta matriz Que está aquí Son todos los vehículos De la regional En las condiciones Que a marzo Se dejaron En la regional Toda la flotilla Claro No va a encontrar Vehículos Porque la mayoría Lo mandaron A las diferentes Provincias En la gestión Nuestra Se compraron Dos camionetas La Yaica Donó dos Yipetas Se compró Un microbus Estaba la guagua Que usaba el director Que era una guagua Toyota Gris La única Que estaba Averiada Era la ficha 5 Me parece Que estaba Ella Que se estaba En reparación Pero porque Un vehículo Muy viejo La mayoría De los vehículos Recibidos La mayoría De los vehículos Recibidos Por nosotros En el 2015 Eran vehículos Viejos Que venían Desde antes De la doctora Barba Imagínense usted Que en paz Descanse Y a eso Hay que dar El mantenimiento Se dejó Un camión De medicamento Cerrado Se dejó El camión De Aijazus Rojo El camión Cerrado De medicamento Era una cuestión Del moffler Nada más Que tenía Ahora Hay una ficha De mantenimiento Preventivo De todos Los vehículos Que todo eso Está plasmado Cuando le toca Hay también Lo que son Las compras Y contrataciones Lo que son Los mantenimientos De aire acondicionado Esto es toda la plantilla Que nosotros dejamos Si no se le dio Seguimiento Eso es otro problema Porque todo eso Y todo lo que hay que comprar Cuando usted tiene Una cantidad así Como mencionó él 28 plantas dañadas Ese levantamiento Lo hicimos nosotros Eso no lo hicieron Ellos ahora Porque ya lo habíamos dejado En la gestión nuestra Y había Un proceso Para Compra Que había sido Solicitado Por el encargado De mantenimiento El ingeniero El ingeniero Emil Había mandado A compras Y contrataciones De la regional Y a la administración Los requerimientos Los inversores Que se habla De tantos inversores Habían sido recogidos 24 inversores A la hora de yo salir Para evaluación Y de esos 24 inversores 12 12 perdón Estaban Esperando piezas Para ser reparados O sea No me de un número total Y dime dónde está Cada una de esas cosas Porque yo sí sé Dónde estaban Y había un inventario Y hay un activo fijo Y es que hay que ir ahí Y hay que meterse A las oficinas Ver qué hace cada quien Cómo funciona Cuál es el papel De cada De gerencia En una En un departamento Para usted saber Y tener datos Para usted analizarlos Se hablan De Plantas eléctricas Pero aquí está Yo tengo todo el detalle De las plantas Ese levantamiento Lo hicimos nosotros Antes de salir en marzo Y hay un levantamiento De una programación Para Mantenimiento Y de esas plantas Le voy a decir En Osto Hay una planta de gas Que fue donada Por los Ostenses ausentes Que lo que le falta Es mantenimiento En los limones de pimentel Que fue inaugurado Como en el 2011 Por la CERS O 2012 Porque yo estaba en Cenace En esa época Me recuerdo como ahora Los limones de pimentel Hay dos plantas Desde la inauguración De ese plantel Nunca funcionaron Nunca Nunca Dos plantas nuevas En la Pascuala De Sánchez El mantenimiento Esa fue donada Por la comunidad En Copellito Loma Alta El Guayabo De Nagua La construyó El Comando Sur Y donó Unas plantas Que nunca se han puesto En funcionamiento Lo que necesita Es mantenimiento Plantas eléctricas En las coles También fue Cuando se inauguró Fue la CERS Esas las repararon Una vez Cuando nosotros Intentamos Repararla Cuando llegamos La comunidad Salió con colines Porque no se las sacaban De ahí No se las movían ¿Sabe por qué? Porque antes Movían cosas Y no volvían Y las comunidades Se empoderaron De lo que tenían En Ojo de Agua Salcedo Ese le da mantenimiento A la comunidad En Atabalero Esa es una planta Que fue enviada A evaluación Por el técnico Porque cuando nosotros Llegamos también A la regional No habían técnicos Señores No había técnico Para los inversores No había técnicos De plantas No había nada Usted tenía que estar Pagando Por servicio prestado ¿Qué te sale más cómodo? ¿Pagar un sueldo? O estar por servicio prestado Que cada vez que tú vas Te cobra mucho más Que es un sueldo Misual Y además Es un crecer De una institución Lo que pasa es Que Si al doctor No le entregaron Todas las programaciones Cómo está El presupuesto Y la ejecución De presupuesto Y el plan de compras Y contrataciones anual Que es por trimestre Porque la ley No te permite Hacer compras Antes de tres meses Porque entonces Tú estás fraccionando Y te estás Violando la ley Entonces Ese tipo de cosas Es el análisis Que yo invito A que se haga Y algo muy personal Escúsenme Se mencionó Se mencionó Porque no Yo las cosas Las digo con su nombre Y el doctor Debió ser responsable En eso Y yo se lo digo A él directamente Aquí hay un médico Como asesor Ganando 200 mil Ese médico Soy yo Y tengo los méritos Suficientes Para estar como asesor O cualquier cosa Yo tengo 36 Casi 37 años De servicio público He sido funcionario Dos veces Y aparte de eso Tengo 65 años de edad Por ley A mí me corresponde Mi pensión Y como están Con esa laraca Ya entiendo Que en el trasfondo Hay una especie De asunto personal Ahí Porque ¿Cómo es posible Que él Ese casito Viene Desde la gestión Pasada Yo dije Cuando se hizo La denuncia Más que merecido Toma Lea ahí ¿Qué dice ahí Doctor Aravó? Yo dije Cuando se hizo Cuando se hizo La denuncia Yo dije Señores Quien hizo la denuncia No conoce A Ángel Federico Yo te invito Ángel Federico Garabó una gente Que donde mata La vaca La de su bella Amado ¿Tú sabes qué? Es que se ve Y se nota Que no conoce A los garabosos Vamos a A los garabosos Vamos a leer esto Lo que pasa Que el nombre mío Es el más sonoro Y es el que hay que atacar Certificación de retiro Pensión y jubilación Este es el título Hacemos constar Que en los archivos De la Dirección General De pensiones Y jubilaciones Del Ministerio de Hacienda Reposa la solicitud Con jubilación Por antigüedad A nombre del Señor Ángel Federico Garabó Morel Cédula de Identidad Y Electoral Número 056 000 89 07 Guión 1 Aprobada En consecuencia A la espera Del decreto El beneficiario Puede retirarse De sus funciones Laborales A partir de la fecha Su condición De empleado Es de trámite De pensión En la nómina Del SNS Dado en Santo Domingo Distrito Nacional Capital de la República Dominicana A los 6 días Del mes de octubre Del año 2020 Y firma esto La licenciada Altagracia Méndez Directora de Recursos Humanos Esto está fechado Debidamente Sí 6 de octubre Pero aparte de eso Que se me ha cuestionado Que yo de vengando Que ese no es el sueldo Es el sueldo bruto Eso no es lo que uno cobra Sí Es el bruto Se me ha Se me ha querido Coartar Me coartaron Mis libertades Que yo tengo Como ciudadano Como trabajador Se violentó La ley de función Pública conmigo Se violentó La ley laboral Porque yo tengo Desde que salí del hospital Todo eso Sí, se lo voy a dar Todo eso Que son mis certificados De mi condición clínica Después de haberme dado el COVID Yo quedé con dos lesiones en pulmón Pero todo esto Lo puso en duda Que me precedió Engavetaron Todo mi expediente Que debió haber sido enviado Auditoría médica del ministerio Alegando que era falso O sea Que todos los médicos Que me han certificado aquí Y yo tuve que incoar Bajo alguacil Dos actos de alguacil A la regional La doctora Garabó Eso lo manejaron Tanto la doctora Como la encargada De asuntos laborales Y eso Se engavetó Nunca se envió Porque dijeron Que era irregular Que el recurso humano Enviara esto a Santo Domingo Y que no pasara Por la dirección Los asuntos laborales Hay una persona Encargada de asuntos laborales A usted lo consulta Usted dice Eso procede Envíenlo Entonces miren El último Aquí están todos Con acusas de recibo Mira Amado Y como dice la ley Tres Médicos Estos son todos certificados médicos Firmando Estos son todos certificados En fechas diferentes Y está Mi certificado de egreso Del hospital Y están los estudios Tomográficos Ahí que dicen Que yo quedé Con una fibrosis de pulmón Y dos hasta el estado Fermín Quiere informar algo Vamos a ver Hay certificados médicos Firmados por varios Facultos Francisco Ureña Vengo aquí A Sergio Cabrera Tejada Hasta el colegio médico Si veo al doctor José Vinicio Bonilla Médico Provito No pero eso sí Todo esto son certificados Todo este legajo Que tengo aquí a mano Partiendo de una gestión Pasarle por encima Y pisotear El debido Debido proceso Y derechos adquiridos Y pisotear también Los derechos adquiridos Y lo que son garantías Son logros Son conquistas Fermín Vamos a escuchar a Fermín Así que se establecen Las normativas Yo voy a cerrar Mi participación Diciendo que Que no puedo hablar De los informes Que ha emitido El doctor Rodríguez Porque Yo no fui Quien le entregué A su gestión Y que cualquier funcionario Público Al nivel De director Regional Y administrador Regional Primero debe conocer Las siguientes herramientas Debe conocer Los que son Los objetivos De desarrollo sostenible Debe conocer Lo que es La estrategia nacional De desarrollo Debe conocer Lo que es El plan plurianual Del gobierno Debe conocer Lo que es El plan estratégico Institucional El plan operativo Anual Y ese plan operativo Anual Da como resultado Un presupuesto Un plan anual De compra Plan de mantenimiento Preventivo Y que toda esa documentación El servicio regional La tenía Que si la gestión Que nos sucedió A nosotros No le dio seguimiento Por falta de conocimiento Y dejó que El servicio regional De salud Cayera en un default Entonces son responsabilidades De la gestión Que nos sucedió A nosotros Y invitamos Al director A que se nutra De todas las informaciones Dígame Su disposición Claro que si Porque yo Soy un ciudadano De este país Y me Me conviene Y yo garantizo Verdad Lo que es El buen La transparencia Para cerrar Solamente Invitar también Estoy en la mejor Disposición De colaborar En lo que se me solicite De aclarar Asuntos Que tengan que aclararse Si algo Entiende Bueno ya yo estoy Paralista de pensión Pero eso no me importa Porque yo puedo Ir asesorar Me conozco cada uno De los rincones De la regional Me conozco cada uno De las una Donde están En que monte En que calle En que loma Están Porque lo he recorrido Todo desde cuando Yo era funcionero De Senasa Nada me he desconocido Y todos los hospitales Algo si Toda gestión Va a dejar deuda Ahora Lo que no pueden dejar Dicho es que a marzo Nosotros dejamos Quebrada la institución Dejamos dinero Para pagar dos veces Y que estamos En esta disposición Y que cualquier cosa Bien Que él entienda Que debe proceder Que proceda como Él entienda Muchas gracias Es lo que ha estado Estableciendo Los asesores Del pasado gobierno Precisamente El simple hecho De darte cuenta De que hay deudas De tantos millones De pesos Es porque Tiene Una capacidad De endeudamiento Que el comercio Lo reconoce Y en lo normal No es que esté en cero Cada mes Es que haya deuda Incluso una institución Sin deuda Para mí Es infructuosa Porque no tiene crédito Gracias Gestionar en la abundancia Es fácil Gestionar en la carencia No es fácil Y él se va a ir dando cuenta Bueno Gracias al doctor Federico Garabó Ángel Federico Garabó Morel Quien ha estado con nosotros Aclarando todos estos Entuertos Y al licenciado Sánchez Gerente administrativo De la misma institución Para ambos Muy agradecido Por su comparecencia Y haberse sometido A las preguntas Que le hicimos En este panel Gracias a ustedes Y a ustedes amigos Gracias por Quedarse ahí con nosotros Y siga con nosotros Porque todavía queda más Vámonos a una pausa De mañana